This is the remix ¡Suscríbete al canal! 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 Poco de la noche a la noche fue Algo que ahora no puedo aplicar Suave anda ya no le hacen parar Y encima de ti, tú llena de mí Quiero un idiota de paja boom Papita, perita, tú qué maldición La paleta tú se asuma de agudón Y es la única que me llega hasta el corazón Y aún me olvida la certeza nada Es un enredador pero una pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda No subo al cielo y así se me falla El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo hacemos juzgar como si fuera toque Baby, entre nosotros nunca te pedimos Si preguntan, dice ella, todo lo recolvete Hoy, a Dios te pensé más de una vez Y no logro sacarte de mi mente Mami, tú, te viste tan fina y elegante Muy diferente, y lo sabes Y que me quieres que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé esto, mi amor Confiésalo Cuando suena el tema no la pegaste Tenía a mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Y yo te enamoré Te comí otra vez Recién mañadita quitarte la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama y enlace como saya Tienen tantas clases que ella no lo ensaya Que ganas de comerte A ti otra vez, tenerte Eres mi girl, como siempre Mami, estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Y si es que lo que es que con solo bailarme así Me he enterado a mí Me he vuelto loco sabiendo que eres para mí Solita pa' mí Y que me quiere que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confísalo Confísalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quiere que te dé tú mi amor Confísalo Confísalo Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa mañana oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica Quiero una chica Quiero una chica Quiero una Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rompear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, venialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, venialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, venialo, yeah El Guaynavici, mi chichi, el Guaynavici, Sebastián Yatra Hablando lindo, chulería De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo Quiero una chica, venialo, 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 ch Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo No te preocupes de aguantar Cuando Dios te lo duesta Me cerrado las tetas Y el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en internet Te lo juro que se culan De otro planeta Tienes más más apretado Puntoso Vendense el chile Mato rápido y furioso Yo me tiro a la mala Dicen que yo soy mafioso Tengo como yo que estoy celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Tiene un cuido como un tres caldo en el churi Y yo perrae a su lado A todos los clásicos del uni Y yo le compro una uru Pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio ¿Y qué pasó? Déjame hacer ambición Te vas con la fruta Cambiaste de ruta Quédate yo me dile Fok y la puta Regal hasta la muerte Parra Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres mío Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada más, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie, pero está viéndome, sigue Y yo lo como, me la mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto si el reloj no te afogaste Yo pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría De comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te haría, si el reloj no te haría más tiempo Ahora tú lo cambió, me diste caída Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Que está en todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en una cita Donde decir que Ahora que no cambó Es que es que es ella París en una botella No se abrazaba el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quere ella Ahora que no cambó Es que está ella París en una botella No se abrazaba el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quere ella Ahora quiere que la llave vacilante se la enseñe. Ya no le gusta, y el patrón es que la patrón es que la posecita. Porque no tiene tres semanas, está de party en party, se queda matando las canas con botella y mani, se dejaron un estrado ahí, ahí, ahí. Se me sigue tirando y no caía, ahí, ahí. Pejala y pa' beberla y pa' fumala y pa' joder. No tiene tres semanas, está de party en party, se quedan las canas con botella y mani, se dejaron un estrado ahí, ahí, ahí. no se ha creído que te iba a llorar tú la llevas clara que te iba a esperar tú te pensaste que tú me tenías pero nunca me tuviste, soy la Rosalía si llevo tantas cadenas, no puede que nadie me amarre no dejo que nadie a mi cuerpo lo me desgarre tú estás jugando con una jugadora la que pisa fuerte, la matadora ahora tu cambró, te toca a ella para ninguna botella ya se va al maltrato, te piso ella ahora tú la quieres y no te quieres ella y ahora todo campeón, te toca a ella para ninguna botella no se hace más brazos, te piso ella ahora tú la quieres y no te quieres ella yo de beso con el bloqueo de usar por más que tú la llames, tampoco va a concesar ella no es solo de tumba, tú te arreglas y eres tú porque tus lágrimas no valoraste hasta tu madre dice que no la cuidaste el corazón te odia por lo más que lo trataste y si te ve en la calle, seguramente se te leo le escogí que dependía, ahora tú eres un pandeo tú caíte en agua en la fiesta, borracho tú mereces tuya, todos los cachos y ya sabemos que tú andas mal porque yo y la vida te paga porque tú no el pariós cambió, te pino que se senta se puso más rica y está tapada a la vuelta, no quieres saber de ti te mando por las ventas el carajo, brother, calma, te pasó la cuenta y ahora anda roler, roncando en la calle en su caso ya no quieres oro con nadie coge el gusto y ya no hay que le pare ahora es tan difícil de nuevo que la jale ahora ella quiere carretera y ahora va con esto soltera le difuma la noche entera y le da tremenda loquera cuando coge la boletera le da con hojita batera y le da la bellaquera pero no te la conciera ya, 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 ya todo el tubo cambió toca ella pan y una bonilla traslada el maltrato que te hizo bella ahora tú la quieres y no te quiere ella todo el tubo cambió toca ella nunca hay una botella que te sale maltrato se hizo bella ahora tú la quieres y no te quiere ella I'm a, 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 I Si se enteras de esto, mi papá te me mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave, que soy frágil y tan dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo, agárrate Mira mi truco, picar fue no tomate O si no tocó, truquito mate Con mi, yo genero debate Manda mensajes, dice que dice Pero después no voy a llenar Cuando me escribes, suena valiente Pero de frente no dice a mí Cuando me sale, dice que dice Pero después no lo hace a mí Cuando me escribes, suena valiente Pero de frente no dice a mí Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo bien, tu historial No puedo quitar, ser maravillosa Dame la golosina, acá estoy colosa Soy un desayuno continental Tienes que escucharme con delantal Nene, tu novio se puso pegajosa Ven y me de frente, arreglamos las cosas Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bozar Cuando hay mensaje, dice que dice Pero después no lo hace a mí Cuando me escribes, suena valiente Pero de frente no dice a mí Cuando hay mensaje, dice que dice Pero después no lo hace a mí Cuando me escribes, suena valiente Pero de frente no dice a mí Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nene, se me empacha Por decir la verdad, no necesito estar borracha Con el tita barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pisa, relatiza Le saqué la piscera al pisa Vendo mi alma por una pisa I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Y todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Accentada, baby Lo que toco lo hago bombastic Y todo eso gila a mí me la mastic Ser humano quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Parece tan que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Suena el temprano, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa Pero es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que te eres de mi bota Mira que si te botas No quieres parar Ay, 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 ay Se nota que estás pasado de copas Ay, ay, güey, Javichy Te invoca Lele Pots Ay, ay, ay Lo que te manda en Bobby Pero esta noche llorando lonely Ando con el mother Toby De pasaje no que yo te invoco Comiendo un bombacito Amor, loco Mángame el pino Tu corazón que yo la busco Se le nota Más, 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 sota Cómo lo muestro, muchachota Vene, es que si huela Que se apurque esa pelota Y es que yo lo sé Bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Y a girar Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que eso flota Mi manera es perrear Y ilegal Si hasta ahí No te pases en la raya Tranquilito si no quieres Que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Con más que disimule Ya lo sé Se, se, se Se te nota Que eres de mi bota Mira que si te tocas No lo quieres parar Ay, 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 ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, 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 ay Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Baby Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen rina Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen rina Juevecito mami, dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Nos vamos a switch Con las luces apagadas Y como está bailando conmigo Bien entregada A mí mami es fuego Fuego, fuego Ella me da la señal Y no me pego Siento ciego, ciego, ciego Le gusta prenderlo Escuchando el disco de Tego Vengo a viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Si ahora lo soy Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Tienen los hombres puestos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen rina Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen rina Tienen diálogo Sé que si te quisiera Cali, 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 cali Cali, cali, cali Cali bajero No te diré quién veo, y ahora no por mí te vieron, por mí te vieron, déjame decirte, sabe que el tío está bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará y yo llegué primero, sí que te ve bien, pero te quiere como yo te quiero, puede que no te haga falta na, aparente en verte na, a bailar en vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram no te posteas, pa' que yo vea, como te va, pa' que yo vea, puede que no te haga falta na, aparente en verte na, a bailar en vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram que posteas, pa' que yo vea, como te va de fin, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada, entrele a todos tus seguidores, dile, qué es lo que importara si me muere, yo creo, que cuando te llame, me ignores, si después de mí ya no habrá más amor, digo, fumo, uno, se amó en ayuno antes del desayuno, fumo, amo, la vuelta pa' calmo, ahora en esta guerra no ganan ninguno, si me preguntas, nadie tiene culpa, a veces los problemas aún no se le juntan, déjame hablar, porfa, no me interrumpas, si te hice algo malo, entonces discúlpame, la gente te lo va a creer, la Cuba tiene ese papel, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na', a bailar en vacaciones, mis felicitaciones muy lindo en Instagram que posteas, pa' que yo vea, como te va, pa' que yo vea como te va, como te va, pero te hace mal, porque el amor no se compra con él El tiempo, contigo me pasa corriendo, hacemos el amor todo el fin de semana, y siempre me quedo con ganas, supongamos que, no hay nadie más que toque tu piel, que no existe Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos, en eso siempre estamos, desde que nos conocemos, pero siempre lo hacemos bueno, si tú quieres ahora vamos, y después lo posteamos, y porque todo el mundo verá Lo peor aunque lo pasamos, si está bonita, bonita el shorty, si te duerme dura, te digo I'm sorry Vente que bonito, te queda el tanning, volvamos con mi cama y hagamos un party, tú y yo Dime si hacía todo lo que dices, y si no lo hace, ¿por qué? Dime de y toque, dime de y toque Dime de si hacía todo lo que dice, y si no lo, hace, ¿por qué? Dime de y toque, dime de y toque Y si nos contamos, y si nos besamos, eso es lo que estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso, no es algo que siempre lo quiso Mami, yo te cuento, que esta noche te voy a ir conmigo Y baby, no, me gusta darte un último beso, así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Tiene mami, tiene miedito que, ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo haces por qué Tiene, tiene miedito que, dime mami, tiene miedito que Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo haces por qué Tiene miedito que, dime mami, tiene miedito que Ay, dime si tiene miedito que, dime si tiene miedito que Déjamelo saber, papi déjame saber Porque ve que tú estás solito, pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi déjame saber Cuando vas a separar que te gusto, que te mueras porque estamos juntos Te quiero quedar conmigo hasta el último minuto, y todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos, muy diferente yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito, dime si tú tienes miedito, ok Dime si tú tienes miedito, ok, dime por qué tienes miedito, mami Si eres lo que dice y no tienes que temer, tú eres grande toda una mujer Dime si tú tienes miedito, ok, dime por qué tienes miedito, mami Solo soy un fraco motico, mami Que todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, que el alma y la mente en un duelo Estoy enseñando pa' quedarse aquí, aquí Haciéndolo está muy adelante la nena, se da colote mágico en mi huevo me da Cuando te vas más que en la hueda Pero algo será, que no cambia lo de conocerte Calma que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece La piel no gala, mirada, maquillada, así será La piel no gala, tan despeinada, sin deslena, así será Así será, como que empezó y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que pasea se va Así, una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un visto, mami Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será, que no cambia lo de conocerte Calma que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece La piel mojada, mirada, maquillada, así será La piel mojada, donde peinada, donde sin nada, así se va Ay, si tú te vas, cuédame al ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el agua, ay, yeah Estoy acostumbrado a que me parte contigo Como tú no hay nada, ay, si tú quieres estar conmigo Y pienso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será, que no cambia lo de conocerte Calma que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece La piel mojada, mirada, maquillada, así será La piel mojada, donde espinada, donde sin nada, así se va Ay, si tú te vas, cuédame al ladito que me voy detrás Y tú sumas La piel mojada, me voy a mirar Dímelo Ay, vine el Ya, sí Quédate que me voy a mirar En la cama de la cama de la cama La piel mojada, te vas, cuédame al ladito que me voy a mirar La piel mojada, te vas, cuédame al ladito que me voy a mirar La piel mojada, te vas, cuédame al ladito que me voy a mirar La piel mojada, te vas, cuédame al ladito que me voy a mirar Cuédame al ladito que me voy a mirar Y aquí te vas, cuédame al ladito que me voy a mirar Pues cuédame al ladito que me voy a mirar Y despecho Que duro Qué duro Visto Cuédame al ladito Así que noờ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.